Hola gente Nos encontramos en la ciudad de Chihuahua La señora del desierto Capital del estado del mismo nombre Esta es la zona dorada Estamos en el periférico de la cuento Aquí pueden observar ustedes unas edificaciones que ya son paradigmáticas aquí en la ciudad en esta mancha urbana que representa la ciudad de Chihuahua Aquí les brindamos una panorámica de esta vialidad la más importante de la ciudad de Chihuahua El periférico de la cuento Para Cambio 21 Televisión y Presencia México TV Adolfo Carrillo R. Les saluda Y les ha compartido unas imágenes de esta gran metrópoli La ciudad de Chihuahua Capital del estado Británica para el lugar tomada Traje y apropos